El día de hoy, Alejandra Barrales tomó la decisión de regresar al cargo de senadora, ya ve que es presidenta del Partido de la Revolución Democrática, y déjeme decirle que en las bancadas de los partidos para poder tener un grupo parlamentario como es el del PRD, por lo menos tienen que tener cinco integrantes, y en la actualidad nada más tenían cuatro, entonces la necesidad de que Alejandra Barrales se regresara a la Cámara de Senadores para poder constituir la bancada del PRD y en algún momento dejar de dar al lado a los Barbosa, a los Morenos, y que hagan sus líos por otro lado, bueno, pues tomó la decisión Alejandra Barrales de regresarse al Senado, pero los detalles los tiene Francisco Montaño. Francisco Montaño, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo, pues sí, quiero comentarte que la novela del PRD todavía sigue y tiene varios capítulos. Esta mañana dio a conocer a Alejandra Barrales, que regresaba al Senado de la República y así fue recibida su carta en el Pleno del Senado, a donde se tiene que integrar. No estuvo presente, pero prácticamente ella ya regresó al Senado de la República. Se dijo en el Pleno que manda esta carta y sustituye, y su suplente, la senadora Marta Tagle, deja de ser también senadora y entra Alejandra Barrales en su lugar. En funciones, ¿no? Senadora en funciones, porque había pedido a Alejandra Barrales licencia nada más para ausentarse del cargo. De hecho sigue siendo senadora. Bueno, pues ahora prácticamente lo que está pasando es que se está complicando la situación en la fracción parlamentaria del PRD. ¿En qué sentido? Pues que los 15 PRDistas que apoyaban o que apoyaron la elección del senador Morón como su coordinador, ya le solicitaron nuevamente a la mesa directiva y a la Junta de Coordinación Política que se ratifique al senador Morón como su coordinador parlamentario. Al mismo tiempo, Dolores Padierna, como vicecoordinadora de la fracción del PRD, ya convocó en el PRD Nacional a una reunión en la que precisamente también participaría Alejandra Barrales y ya serían los cinco integrantes de esta coordinación parlamentaria que elegirían a quien sería su coordinador. Posiblemente sería ratificar a Dolores Padierna, que ya le había designado el PRD Nacional anteriormente y que causó precisamente la discordia en el PRD, por lo que incluso tuvo que renunciar Miguel Barbosa en su momento. Ahora, lo que pasa es que independientemente de que el PRD elija o reelija otra vez a Dolores Padierna o a la misma Barrales en su caso, pues en la mesa directiva va a recibir dos notificaciones. Va a ser precisamente la de los quince senadores del PRD que apoyan a Morón y va a ser la nueva designación, si es que así lo considera el sen del PRD, del nuevo coordinador, según ellos, en la fracción parlamentaria del PRD en el Senado, Eduardo. Hay que ver qué es lo que dicen los estatutos del partido de la Revolución Democrática, porque esto no es una decisión del Senado de la República, es una decisión, una, de los senadores que conforman la fracción parlamentaria del PRD, que en este caso son cinco senadores, obviamente los otros quince senadores que corresponden a otros partidos que no son del PRD y que han pretendido madrugar al PRD con los quinientos millones de pesos que les corresponden por la fracción parlamentaria y Miguel Barbosa se los quiere llevar a Morena, ¿no? Y esto, por supuesto, el PRD no se los va a permitir. Seguramente se van a dar piquetes de ojo y no de ombligo, sino de lo que puedan, ¿no? Así es, Eduardo, texto. De acuerdo al artículo 111 de los estatutos del PRD, textualmente dice, no podrán ocupar la presidencia ni la Secretaría General ni ser parte del Comité Ejecutivo Nacional o Comité Ejecutivo Estatal o Municipal aquellas personas que tengan un cargo de elección popular o en mandos superiores de la administración pública, salvo que soliciten la licencia respectiva. Bueno, ya que está regresando Alejandra Barrales, seguramente renunciará a la presidencia del PRD y nombrarán a un miembro del PRD, ¿no? Porque a Barbosa no creo que le dejen esos quinientos millones de pesos para llevárselos a Morena o a cualquier otro lado. Muy bien, muchísimas gracias, Francisco Montaño, por la información y por tus comentarios. Te dijimos pendientes, Eduardo. Pues así están las cosas en el Senado de la República y un capítulo más del PRD. Mire, lo que está en disputa son quinientos millones de pesos que si el PRD se descuida se van al bolsillo de Andrés Manuel López Obrador y con eso sí tendría capital, por supuesto, para aplastar a lo poco que queda del Partido de la Revolución Democrática. Vámonos a Breves Estatales. Breves Estatales. Juzgados federales otorgaron la suspensión provisional a dos ciudadanas de Puebla que interpusieron, siendo recursos de amparo en contra de la empresa concesionaria del servicio de agua potable y alcantarillado Agua de Puebla para Todos. Al señalar que Veracruz es un fosario, el padre Alejandro Solalinde, Premio Nacional de Derechos Humanos, aseguró que la administración actual no resolverá el tema de la inseguridad que se vive en la entidad. Sacerdotes y obispos sabían de estos hechos y no los denunciaron. Añadió, cientos de automóviles resultaron quemados durante un incendio en el corralón de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Y finalmente, con el 30% en tratamiento de aguas residuales, Tabasco se ubica por debajo del promedio nacional en el proceso de someter al vital líquido a procesos físicos, químicos o biológicos con el objetivo de eliminar o reducir su carga contaminante. Para el punto crítico, Miguel Muñoz. Bueno,